¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues el día de hoy les traje unas flores para decorar unas cajas. Ya saben que estamos en la semana del 14 de febrero, así es que hay que apurarse para decorar. ¿Qué vamos a necesitar? Pasta en color rojo y color amarillo, una pinza pellizcadora y un cortador de flor, ya sea de corazón o el que ustedes quieran. Lo que voy a hacer es hacer una lámina y cortar una pieza con mi cortador. Vamos a quitar los extremos y vamos a cortar dos piezas. Cuando ya las tengo listas, voy a trabajar con mi ruletero y vamos a hacer el borde de la flor. Esto es algo que ustedes tienen que practicar un poquito para que nos quede bonita la flor y tenga movimiento. Entonces, todo alrededor de nuestro corte que hicimos, vamos a trabajar con el ruletero. Aquí vamos a irle dando forma para que tenga movimiento la flor y podamos armarla. Aquí yo voy a ir dando hacia los lados para que nos dé la forma que yo necesito. Si ustedes quieren hacerlas más chicas, más grandes, en otro color o ponerle más capas a la flor, también es válido. Ustedes pueden hacer su propia creación. Cuando yo ya tengo mi flor lista, aquí tengo la parte del centro que la hice exactamente igual y voy a poner la otra parte en donde no tengo pétalos. Entonces, vamos a poner un poquito de adhesivo en la parte del centro para pegar nuestra segunda capa. Donde yo no tengo pétalo, ahí es donde yo voy a pegarla. Entonces, aquí yo ya tengo la flor lista. Ahora vamos a trabajar el centro. Yo tengo una bolita en color amarillo y voy a pellizcar con una pinzita pellizcadora. También pueden hacer tubitos, pueden hacer muchísimas cosas para los centros. Yo lo estoy haciendo con pinza porque es muy rápido trabajar con pinza. Cuando ya la tengo lista, pongo un poquito de adhesivo y la coloco en el centro. Si yo le quité un poquito de textura, regreso con mi pinza y vuelvo a hacer nuestra figura que ya teníamos. Entonces, aquí ya tenemos la flor lista. Ustedes pueden hacer una, dos, tres, cuatro para decorar una caja, para hacer un arreglo, para ponerle un tallo, para que ustedes puedan hacer cosas para el 14 de febrero. Así es que recuerden que tenemos talleres en línea y que también tenemos nuestro showroom. Y les tenemos una sorpresita, por ahí voy a tener una conferencia. Así es que llámenos o búsquenos en las redes sociales. Y pues eso es todo el día de hoy. Nos vamos a ir con Ceci al otro lado del estudio.